Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy estamos llamados a imitar a sanación y compasión de Jesús. Demos la bienvenida a nuestro párroco, reverendo William Chacón. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. La cruz delante y el mundo atrás, sin retornar, sin retornar. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. Un hombre nuevo, hombre de Dios sin retornar, sin retornar. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. El Evangelio tengo por norma, a Jesucristo como mi vida y a Emaús como hermandad. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar, sin retornar. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Bienvenidos sean todos. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre, igual. Feliz Día del Amor y la Amistad. Felicidades, Padre, igual. Que Dios les bendiga. Que Dios ponga amor en sus corazones, amor para todos aquellos con los que conviven, amor a su pareja, amor a sus hijos, amor a la familia, amor al trabajo, amor. Que de verdad el amor sea el que mueva nuestras vidas. Ese amor que viene de Dios, porque cuando amamos, estamos participando del ser de Dios que es amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidámosle perdón a Dios sinceramente, precisamente por eso, por nuestra falta de amor, de nuestros errores, de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. gloria, 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 gloria. gloria, 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 gloria. Digno el Cordero que ha sido inmolado, por nosotros ha muerto y ha resucitado. Él nos ofrece su gloria sin fin. Gloria, aleluya, gloria, 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 gloria. Santo, 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 el Señor poderoso, quien era y quien es, y a nosotros vendrá en gloria. Amén, amén, Señor, ven. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Esta santa misa la ofrecemos por eterno descanso de Ana Santana, Manuel Santana, Ángela Núñez, Bartolo Cruz, Juan Cruz, Santiago Vargas, Dionisia Flores, Ofelio, Ofelio Moranchel Flores, Nubiola Gómez, por las necesidades de Cristian Loaiza, por todos los enfermos, por los niños no nacidos, por las benditas ánimas, por el eterno descanso de Eugenio Pérez, Francisco Taveras, Víctor Sánchez Casas, Mari Lucía Frías, Felicia Rodríguez, de Ramona, por la salud de Ilaja Randón, de parte de Aurea, por la salud de María Amelia Ríos, Zacarías Brito y Luciana Cariño, por el eterno descanso de Abel García, Gloria Esperanza Sosa, Pantío, Demetrio, Minaya, Amparo Sosa, Pascual Sosa, María Eudocia Sosa, Rafael Báez, María Ofelia Quito, Juan de Dios Castillo, Amancio Castillo, Margarita Castillo, Martina Divorcio, y en el cumpleaños de Yariely Santana, Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 del libro del Levítico el Señor dijo a Moisés y Aarón cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante síntomas de la lepra será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes se tratará de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida la cabeza descubierta se cubrirá la boca e irá gritando estoy contagiado soy impuro mientras le dure la lepra seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento palabra de Dios te alabamos Señor Dios te alabamos Señor Gracias por ver el video Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien El Señor no le apunta el delito Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Había pecado Lo reconocí No te encubrí Mi delito propuse Confesaré Al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa Y mi pecado Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Alégrense Justos con el Señor Aclámenlo Los de corazón Los de corazón sincero Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Solo Aclámenlo 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 Tú eres mi refugio De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer, sea beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No de motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar, pues, mis propios intereses, sino el de lo demás. Para que se salven, sean, pues, imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta apareció entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Jesús, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él. Y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley de Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, el domingo pasado les decía que en estos días, antes de entrar en la cuaresma, el Evangelio nos presenta algunos de los muchos milagros que hizo Jesús, sobre todo curando a los enfermos. Recuerdan, la semana pasada fue sobre la curación de la suegra de Pedro, sí, y muchos otros que le llevaron, que fueron curados. Y hablábamos un poco de la necesidad y la bendición de tener el sacramento de la unción de los enfermos, que nos prepara también para entrar en el reino de Dios, que perdona nuestros pecados, que si Dios quiere también nos puede sanar, etc. Hoy se presenta Jesús un leproso, un leproso. Esa era la enfermedad quizá más despreciable que había en tiempos de Jesús. No tenía cura. Bueno, ahora sí, ya ustedes saben que hay tratamiento para la lepra y hay una vacuna para la lepra, aunque todavía la lepra existe, dos mil años después todavía tenemos lepra, por lo menos las últimas estadísticas que tengo, por lo menos, de la Organización Mundial de la Salud, dice que en el 2017, además de los casos que habían antes, en el 2017 aparecieron 211.009 casos de lepra en un año, o sea que todavía aparece la lepra en ciertas regiones, aunque como les digo ya hay tratamiento, ya hay vacunas contra la lepra. En aquel tiempo se consideraba la lepra un castigo de Dios, o sea el que era leproso era porque había pecado, eso es lo que se decía, eso era lo que se creía, por eso tenía que decir yo soy impuro, soy impuro, dice que andar con una campanilla incluso con la cabeza destapada, lo dice la primera lectura, algunas normas que tenían que cumplir los leprosos y vivir fuera de la ciudad, no podían congregarse con los demás a rezar, no podían reunirse con la familia, tenían que estar aislados, completamente solos, muchas veces debajo de un puente o por allá lejos, vivían de lo que les tiraba a la gente porque la gente no podía acercarse, mucho menos tocarlos porque quedaban impuros, recuerden ustedes que en aquel tiempo la impureza era algo ritual, si tocabas un enfermo con lepra, tú quedabas impuro y no podías ir a la iglesia, a la sinagoga, no podía orar con la comunidad porque era impuro, había tocado a un impuro. Jesús se salta todas estas normas y cuando este leproso se pone de rodillas y le dice a Jesús Señor si tú quieres puedes sanarme, me imagino desde lo más profundo de su corazón lo dijo porque primero no había cura, porque sabía y conocía su enfermedad y dice la palabra que Jesús lo tocó, lo tocó, Jesús que no tiene miedo con aquellos intocables, Jesús que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, toca a este leproso y le dice quiero, queda sano, no tenía que tocarlo, Él si quería decía simplemente quede sano y quedaba sano, pero Él lo hace para también solidarizarse con aquel que sufre, para manifestar que Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe, que Él tiene todo poder para sanarnos de cualquier enfermedad, cualquier situación y de eso a mí no me cabe la menor duda, pero Él no ha venido a sanar ni a quitar la enfermedad, aunque hizo muchos milagros, vino sobre todo a sanar el alma de la lepra que es más grave que la lepra física, y hoy día seguimos padeciendo lepra espiritual, nuestra alma, el alma del mundo está enferma, muchos alejados de Dios, viviendo como si Dios no existiera, necesitamos ser limpiados, necesitamos ponernos de rodillas como este leproso y decirle Señor, límpiame, si tú quieres puedes limpiarme Señor, limpiar la lepra, la enfermedad que llevo por dentro, que tú bien conoces, cada uno de nosotros tiene que arrodillarse ante Jesucristo con humildad, reconocer sus errores, reconocer sus enfermedades, este hombre reconoce su enfermedad, reconoce que él no puede por sí mismo, y le grita, le dice al Señor, se acerca a Jesús con humildad y le ruega, si tú quieres puedes sanarme Señor, ¿de qué necesitas ser sanado? ¿Tú reconoces tu enfermedad? ¿Cuál es tu enfermedad? No solamente a nivel físico, también a nivel físico, si Él quiere puede sanarnos de cualquier situación, no nos cabe la menor duda, pero más importante aún, a nivel espiritual, ¿cuál es esa enfermedad que has padecido en tu interior toda la vida? ¿De qué quieres que el Señor te sane? Dile al Señor, Señor toma mi vida, sáname, santifícame, ayúdame Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, en cierta medida, en cierta medida, quizá un poco lejos de, toda comparación pues no es muy agradable, pero en cierta medida, el COVID se parece con la lepra, en el sentido de que, los que han muerto de COVID, mueren solos, sin tener el apoyo y la compañía ahí, de los familiares, de los amigos, no se puede visitar, no se puede apoyar, espiritualmente, solo con las oraciones, a la distancia, ahora por los videos, y digo que se parece en parte, porque ahora, mueren en un hospital, o mueren en su casa, pero, en aquel tiempo, abandonados, separados, de la comunidad, separados de su familia, sin poder abrazar a su familia, sin poder estar con los que ama, pienso que sería mucho más difícil, en aquel tiempo, que como hoy, se da, sin embargo, es cierto que, el COVID es difícil, y es, y algunos que, lo han vivido, y que han sido más agresivos con ellos, o ha sido más difícil la situación, saben, hay quienes han pasado situaciones, verdaderamente difíciles, y saben que, en esos momentos, solo queda, Dios, y tú, nadie más, y es que, es que la vida es un misterio, y tú tienes que darle cuenta a Dios, nadie más, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, no, tú, tienes que darle cuenta a Dios, tu relación con Dios, es muy personal, y personalizada, y mi relación con Dios, es muy personal, y personalizada, cada uno, tiene que darle cuentas a Dios, de su vida, cada uno, tiene que fortalecer, esa relación con Dios, y en esos momentos, en los momentos de enfermedad, en los momentos de muerte, momentos de sufrimiento, eres tú y Dios, una relación, muy, muy íntima, con Dios, y los que, se han recuperado, también del COVID, después de haber pasado, una situación bien difícil, lo dicen con mucha claridad, usan expresiones, muy, muy típicas, padre, la vi fea, la vi fea, estuve a punto, de que, la vi por un hueco, la vi peluda, de muchas maneras, dicen, en un momento, en que solamente, Dios sabía, solo podía agarrarme, de Dios, yo no sabía, qué hacer, porque nadie, me podía ayudar, ni los médicos, ni, ni mi familia, ni nadie, la vi por un hueco, incluso, y, de esos, hablaba con un señor, que me decía, me abandoné, ya yo dije, ya señor, llévame, llévame, ya no puedo hacer más, yo creo que hago nada, llévame señor, si es tu voluntad, donde no, no tenía ninguna esperanza, dice, y Dios le dio, otra oportunidad, a cada uno de nosotros, Dios nos da, otra oportunidad, para amarlo, de todo corazón, para amar al prójimo, para hacer las cosas, como Dios quiere, hoy que estamos viviendo, el día del amor, y la amistad, bueno, todos los días del año, deberían ser del amor, y la amistad, para practicar el amor, para practicar, para vivir en la sinceridad, de amarnos unos a otros, lo que decía, San Pablo, en la segunda lectura, sea que coman, sea que beban, hagan todo, para dar gloria a Dios, y para bien de las almas, para la salvación, es muy interesante, lo que dice, San Pablo, en esta lectura, todo lo hago, incluso renuncio, a mis propios intereses, dice San Pablo, buscando los intereses, de los demás, para su salvación, para su salvación, ese es el objetivo, de nuestra vida, buscar la salvación, en todo, hagamos lo que hagamos, hazlo para dar gloria a Dios, buscando la salvación, personal, y la salvación de los demás, en este día, presentémonos al Señor, totalmente confiado, sabiendo que Él, nos ha creado, que somos sus hijos, que Él puede sanarnos, de cualquier situación, que llevemos por dentro, les decía que, la relación con Dios, es personal, y personalizada, o sea, sólo Dios sabe, lo que hay en tu corazón, sólo Dios sabe, lo que estás viviendo, sólo Dios sabe, lo que has vivido, en toda tu vida, y lo que llevas por dentro, preséntale eso al Señor, las dificultades, las enfermedades, las debilidades espirituales, los pensamientos, los deseos, las inclinaciones, todo, 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 preséntalo al Señor, Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos, Él puede limpiarnos, Él puede sanarnos, como sanó aquel leproso, Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia, ten piedad de nosotros, Señor, nos confiamos totalmente a Ti, en los momentos de enfermedad, de debilidad, Señor, sólo podemos confiar en Ti, porque sólo Tú tienes palabras, de vida eterna, reconocemos lo débiles que somos, necesitados de Tu gracia, de Tu bondad, de Tu fuerza, no nos trate como merecen, nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, bendícenos, danos un corazón grande, para amar, para servir a los demás, con alegría, buscando siempre, la salvación de los demás, míranos con misericordia, Señor, en este día, 14 de febrero, nos presentamos, ante Ti, con nuestro nada, con lo que llevamos, por dentro, con nuestras enfermedades, con nuestras debilidades, Señor, fortalécenos, y es Tu santísima voluntad, santifícanos, bendice nuestra familia, Señor, que nos amemos unos a otros, como Tú quieres, que reflejemos, el amor que viene de Ti, porque cuando amamos, Señor, estamos manifestando, que somos parte de Ti, porque Tú eres amor, a Ti todo honor, y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. 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 Hacemos manifestación de nuestra fe, diciendo todos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dor de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo, hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros, presentemos a Él nuestras súplicas. Por los que dirigen la Iglesia, para que la oración ferviente y en el servicio alegre renueven sus esfuerzos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas de nuestro país, para que volvamos a Dios en tiempos de dificultad y desesperación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren la causa de la maldad y la injusticia, para que encuentren libertad y paz en los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que recobren la salud y por los que cuidan la salud de los demás, para que su fe restituya sus fuerzas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles de esta parroquia, para que confiemos en el deseo y el poder de Jesús de limpiar nuestras almas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Ana Santana, Manuel Santana, Ángela Núñez, Bartolo Cruz, Juan Cruz, Santiago Vargas, Dionisia Flores, Ofelio Moranchel Flores, Nubiola Gómez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Cristian Loaiza, por todos los enfermos, por los niños no nacidos, por las benditas ánimas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Juan de Dios Castillo, Amancio Castillo, Margarita Castillo, Martina Divorcio, María Ofelia Quito, Rafael Baez, Demetrio Minaya, Amparo Sosa, Pascual Sosa, María Eudoccia Sosa, Abel García, María Lucía Frías, Felicia Rodríguez, por la salud de Ilaya Randón, María Amelia Ríos, Zacaría Brito, Luciana Cariño, Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Nieves y Luciano Madera, que están celebrando sus 35 aniversarios de casados, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Víctor Sánchez Casas, Francisco Taveras, de Eugenio Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cumpleaños, especialmente por Yariely Santana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Omnipotente, que con tu amor gobierna las naciones, danos la plenitud del reino y concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos Las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo y el fervor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento en mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Pongo en tus manos Pongo en tus manos La duda y el pesar Las inquietudes Que yo tengo al caminar Tu Señor las cambiarás En alegría y paz Con el vino Con el vino Y con el pan Las has de transformar Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío De todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que esta ofrenda Que esta ofrenda Señor Nos purifique Y nos renueve Y se convierta En causa De recompensa eterna Para quienes cumplimos Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Señor nuestro Quien por su misterio Pascual Realizó la obra Maravillosa De llevarnos De la esclavitud Del pecado Y de la muerte Al honor De ser estirpe Elegida Sacerdote Real Nación Consagrada Pueblo De tu propiedad Para que Trasladados Por ti De las tinieblas A tu luz Admirable Proclamemos Ante el mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo A ti pues Padre Onipotente Te bendecimos por Jesucristo Tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación Para los hombres La mano que tiendes a los pecadores El camino El camino que nos conduce A tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos Unos a otros Por tu hijo A quien entregaste la muerte Por nosotros Y ahora Celebrando la reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos Por la difusión de tu espíritu Santifica estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque él mismo Cuando iba a entregar su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan en sus manos Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Aquella noche Tomó en sus manos El cáliz de la bendición Proclamando tu misericordia Se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía El cáliz de la alianza Este es Jesucristo El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Que nos dejó Esta prenda De su amor Te ofrecemos Lo que tú Nos entregaste El sacrificio Y la reconciliación Perfecta Te pedimos Humildemente Padre Santo Que nos aceptes También a nosotros Juntamente Con tu hijo Y en este Banquete salvífico Concédenos El mismo espíritu Que haga Desaparecer Tu enemistad Entre nosotros Que este espíritu Haga de tu iglesia Signo de unidad De instrumento De tu paz Entre los hombres Y nos guarde En comunión Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Nicolás Con los demás Obispos Y con todo tu pueblo Así como Nos has congregado Ahora en torno A la mesa De tu hijo Reúnenos Con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con tus apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Y con los hombres De toda raza Y lengua Que murieron En tu amistad En el banquete De la unidad eterna En los cielos Y la tierra nueva Donde brilla La plenitud De tu paz En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su bien Enseñanza Nos atrevemos A cantar Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venganos Venga tu reino Venga tu reino Guiada sea tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro Padre nuestro De cada día Y perdona Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos 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 Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Libranos De todo mal De todo mal Libro de todos los males Señor Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme tu palabra Concedernos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este con todos Ustedes Y con su espíritu O cordero 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 de Dios Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. La palabra tuya va a ser para sanar. Todo el pueblo estaba reunido para que Jesús les sanara. Muchas personas poseídas de espíritu le gritaba que les sanara. Jesús sana hoy, sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, sana hoy y siempre sanarán. Jesús sana hoy, sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, sana hoy y siempre sanarán. Un leproso se le acercó y ante él se arrodilló. Le suplico, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión y su mano extendió. Jesús sancionado, al instante de que, puede limpiarse en paz. Él se arrodilló. vamos a enseñar. Sana hoy, Jesús, sana hoy, sana hoy, y siempre sanará. Jesús, sana hoy, sana hoy, y siempre sanará. Un leproso se le acercó y ante él se arrodilló. Le suplico, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Jesús, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión y su mano extendió. Al instante la lepra limpió y sano él quedó. Jesús, sana hoy, sana hoy, sana hoy. Jesús, sana hoy, sana hoy, y siempre sanará. Jesús, sana hoy, sana hoy, sana hoy. Jesús, sana hoy, sana hoy, y siempre sanará. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor. Y te respondí, solo soy un pecador. Más no te importó, me diste ven a mí. Yo te enseñaré, yo te enseñaré, el camino del amor. Me miraste y no sé qué sentí. Me llamaste y tus pasos seguí. Peregrino vi, peregrino vi, de dónde vienes y a dónde vas. Sonreíste y comprendí. Ahora sé muy bien, porque dices que eres luz. También comprendí. También comprendí que el camino eres tú. Desde que tú estás, solo hay felicidad. Oh, Señor Jesús, de tu fuente me darás. En tus sueños, yo mis pasos pondré. Con tus ojos nunca ciegas iré y te alabaré. Mi Señor Jesús, mi salvador, pues contigo, cielo y luz. Caminante, ya no te irás de aquí. Ya no te irás de aquí, Señor. Tú cambiaste. Tú cambiaste. Tú cambiaste. Tantas cosas en mí. Tantas cosas en mí. Y hoy puedo decir. Que hoy puedo decir, Señor. Donde camines, caminaré. Nada importa. Nada importa, Señor. Te seguiré. Nada importa, solo tú, Jesús. Nada importa, te seguiré. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Quiero recordarles que este miércoles es miércoles de ceniza. Aquí en la parroquia de Santa Rita tendremos tres celebraciones con la imposición de la ceniza. A las nueve y media de la mañana. A mediodía. Y a las siete de la noche. Nueve y media. A las doce de mediodía. Y a las siete de la noche. A todos los invitamos. A participar. Y empezar bien la cuaresma. Entrar en este tiempo santo de conversión. De bendición de Dios. Hacer sacrificio, ayuno, oración. No solamente por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Buscando la salvación de los demás también. Lo que decía San Pablo hoy en la segunda lectura. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria de Dios y salvación de las almas. Oremos. Oremos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Digamos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rita. Ruega por nosotros. Que vivan un feliz día del amor y la amistad. Gracias, Padre. Happy Valentine, everyone. No hay amor más grande que el amor de Dios. Pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios. No hay amor más grande que el amor de Dios. Pues en un madero su vida entregó. Quítelo. No hay amor más grande que el amor de Dios. Pues en un madero su vida entregó. Ay, Santo. No hay amor más grande que el amor de Dios. Pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios. Díselo tú también. Pues en un madero su vida entregó. No hay amor más grande que el amor de Dios. Pues en un madero su vida entregó. A ver, todo el mundo, todo el mundo. No hay amor más grande que el amor de Dios. Pues en un madero su vida entregó. ¡Santo! ¡Santo!